La señora la hace una mascada, dice. ¡Ah! ¡Guaya mexicana! Ya no está solterita. Mire, mire. ¿Qué pasó? Esas mismas cosas tenemos nosotros. Ah, pero nosotros no las sabemos utilizar. Mira, hay diferencias cuando saben usar la mente. Y nosotros allá, como los tienen, es quebrados ya. Detrás del ropero de pollo está. Hay algunas de los gran puestos. ¿Cómo podemos jugar también? Mira, ya eso colgado, te da sombra y... Y se mira bonito. Sí, en su casa, a ver si. Ah. Con un candolabro, madre. Yo le voy a poner rama de verdad. Le queda bien afuera. Rama de guachimole. En el patio, ¿verdad? En el patio. Rama de guachimole, ¿verdad? Ay, no, cabrón, no digas por favor. No, hagamos las carnitas asadas. ¡Ay, sí! Algún día, algún día, algún día, por favor, Dios, algún día. Más que me emociono. ¿Por qué? Ocupándola para el cumpleaños de Armando. Gracias. Dice, todos los colores y sabores, échate un taco de ojo. Pastor, res, pollo, carnitas, chorizo, birria, ¿qué querías ver? Uh, la Jocelyn. Birria, la patrona y de el mejor de los mejores de camarón. Uh, de camarón. De camarón. Sí, eso es un buen. Y hay tortas y burros también. Y hay sopes. Y hay quesadillas. ¿El qué es de camarón? El de chorizo son ricos. Bueno, allá va aquí, no sé cómo serán. Y está la patrona, mire. Torta, la patrona. Qué chola. Esto también se mira buena, mi amor. Esa es la mexicana. Ajá, eso también. ¿Sola por qué estas? Dice que vale 20 dólares y 5 libras. Ven y prueba. ¡Huela! Nuestra, nuestra mega y exquisita torta mexicana, la patrona, de 5 libras, preparada con varios ingredientes y diferentes tipos de carne. Y pierna, cocida lentamente al horno en piedra volcánica. Ah. Y sal, salas, y salsa quizás. Y sal, ajá. Y salas, y salas. Y salas, quedarán a tu paladar una explosión de sabor. No, excursiones sanitaria. ¡Huela, pero 5 libras cama en su estómago! 5 libras en cada estómago. 5 libras en mi panza. Pedilo una de esas y vamos a ver. ¿Totirrola sirve? ¿Totirrola sirve? ¡Huela! ¿Se come la entera de ella? Sí, se la come. Sí. ¿Con qué creo que han ido a competencia de burritos, creo yo? Dime que nuestra gallea se la come toda. Ah, despacio, pues. De verdad, pues. ¿También? ¿Usted se la come toda? Ay, no, yo soy la mitad. Ah, no, yo soy la mitad. ¿Cómo se tiene la cosa toda? ¿Sóla la puntita de cabal? Vaya, chicos, tenemos que así pedirlo. Sí, right now. Así que pónganse las pilas y levanten la mano con quienes quieren tacos de res. ¿Quién sea? ¿De res? ¿De res? ¿Estás preguntando pollo? Sí, lo que sea. Res, res, rápido. Res, o bien, y a los res. Armando. ¿De casualidad no hay alguien que haya mandado dinero para comida así de un solo de que andamos toda la plaga por aquí? Como cuatro mil dólares. ¡Ja! ¡Ay, tíbe! ¡La poca amiga, de verdad! ¡No, yo creo que me sorprende, mi hermano! ¡No, yo creo que me sorprende como la gente imagina! Dígame los nombres, por favor. Están de Ana Roque, está el de Melvin López. Pues la, no aprendiendo la Gladys. No, es tal de Blanquita. No sé si... ¿Cuál Blanquita es? Blanca, la gente está probando aquella vez. Ah, no, es que no fuimos blanca. ¿Cuándo la ayuda? No. Sí fuimos al Pollo Campero. Eso sí, y ese sí, al Pollo Campero. ¿Sí, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, lo hicimos en vivo ahí. Fuimos cuando fueron las fichas del Callejando USB. Ah, sí, es cierto. Está bien, Guarute, va. Sí, fuimos. Al Pollo Campero fuimos estaciona. Sí, fuimos al Pollo Campero. cuando tiene este pollo 30 pero es mucho aquí anda andaría como por 150 por aquí si todos pedimos pero para una fecha específica no había entonces uno a por uno de cien diga el nombre nomás ok a la sandra también se llama anna vaya de malentro es sin nombre sí pero esto es la alejandra y de pollo si la jada una de casal ya no le mandó también a poco algo pues yo no ok pero bien entonces gracias a la amiga de la alejandra y de pollo y yo de parte mía quiero invitarles a álbum ajá debole con todo No, no es amiga de todos porque si fuera amiga de todos, todos supiéramos el nombre. Es cierto, es cierta amiga del pollo. Porque por ejemplo, la vez digamos que fuera mi amiga, yo sé que ella se llama Bessi Sarayi Fuente Ramos García. No, suponiendo. Suponiendo que la mexicana de mi amiga, ella se llama Nel de Cáceres, Nel de Dalila. Imagínate que nombre más feo, hasta eso me puedo. Ya ve, ya ve. Y el mío número todo es. La Nel de Cáceres dijo a mi amiga, me pude el nombre de ella, pero como no es mi amiga, no sé yo lo sé de qué se llama Nel de Cáceres. Ah, entonces yo sí soy tu amiga porque te puedes todo. Me llamo Nel de Cáceres. Ah, es cierto, es cierto. Jensi, Nel de Cáceres, Barrientos, Mejiva. Ah, pues sí me lo sé. El mío. Tu nombre es José Isaías, Mejiva Heraso. Tu nombre es Franklin Hern... Franklin, ¿qué? Quiero contarte una cosa. Amén. ¿A quién lo sabe? No. Jesús, quiero contarte una cosa. Jesús. Ese es tu nombre, pues. Es feo el nombre. O sea, feo. Feo, no. Jesús es bonito, pero qué raro que combina. Porque Franklin es americano y Jesús es bíblico. Pero yo le digo Franklin. O sea, como que no combina, pues. Como que no va, pero ya usted sabe. Franklin. Frank, o Frank. Que ver. Me gusta. Vaya, ya vamos a pedir. De tomáticos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay sodas. Soda, güey. Una jamaica, jamaica. Una coca. Yo quiero una jamaica. Jamaica. Es buena para los riñones. ¿Quién quieren agua? Agua yo sí. Yo sí la acepto. Yo una coca. Gracias. Bicha, pide a una jamaica. ¿Quién quiere jamaica? Yo. Yo quiero uno. Levanta la mano. ¿Quién quiere jamaica? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez jamaica. Levanta la mano. ¿Quién quiere horchata mexicana? Sí. Tres horchatas. No. Cuatro horchatas. A ver. Cuatro horchatas. Levanta la mano. ¿Quién quiere coca-cola? Yo no pasa la horchata con nada. Una, dos coca-colas. Levanta la mano. ¿Quién quiere solo agua? Nadie. También. Levanta la mano. ¿Quién quiere algo más? Yo comida. Baruta de tomar. Dos coca-colas. Vaya. Y de ahí pidan por favor así rapidito. El que va a pedir ahorita pide y el que no, no va a pedir nada. Levanta la mano. ¿Quién quiere tacos de res? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levanta la mano. ¿Quién quiere tacos de pollo? Uno, dos, tacos de pollo. Levanta la mano. ¿Quién quiere tacos de birria? Tacos de camarón. Qué rico. Tres tacos de camarón. Qué rico. Tacos de... ¿Tres? 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 Estaba a ir a comer a la feria, papitas, churros, españoles. Ajá, la que andaba. Ajá, la que casi causaba un accidente. ¿Qué? ¿Tres? ¿Y hoy no quiere comer de eso? ¿Por qué no fue así? Sí, hoy no quiere. Seguramente no. Mira, así rápido, rápido hay burros, tortas y tacos. Una torta, pero de la pequeña. Don Johnny. ¿Quién no llamamos a comernos la torta o una? Don Johnny, qué barbaridad. Pues la piel me chorreó. ¿Qué chica usted, Don Johnny? ¿Cómo no la va a usted, verdad? ¿Qué? Yo también, papé. ¿Qué está esto? Chorreado. Sopita. Para hacer. Vaya agua fresca, mamá. Carta de limón. Horchata, amiga. A ver. No, Johnny. ¿Qué vamos a hacer de ser... Ni en honor a horchata, no. Ni en pectrilla, nada. Ya estuvo en mi servilleta. Nachos. Nachos. ¿Qué quiere Nachos? Nadie. Nadie. Y mira a mí, voladito le echaron. Ay, Dios, papi. Entonces, el pollo, ¿cómo se llama su amiga? Pues, cuéntenos, pollo. Sí, pollo, solo se llama... Ah, no, pero es que dijo que era anónima. No la podía decir porque nosotros ya sabíamos. Muchísimas. No, es una amiga. Burros. ¿Quién quiere burros? Vale, una noche para toque y roles. Está bien. Noche. Una noche. Una noche para todos. Una noche para todos. En el Camero. De verdad, pues, pues, don Johnny. Levanta la mano, ¿quién quiere el Camero? Vamos. Vamos, papi. Vamos, papi. No, es que todavía está, hija. Bueno, bueno, pronto. Es cierto, yo también se paró. ¿Y eso va a mamá? Ah, vos ibas, mamá, porque dijiste que vos ibas. Bien, 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 bien. Vos ni estaban, ni existías todavía. Sí, pero no. No, mamá, el grupo de nosotros nos lo debe. Sí. También el de nosotros. Sí, yo también. ¿Ustedes prefirieron el dinero? Yo también voy a ir a comprar. ¿De qué le gusta? No, pero el otro grupo preferido. Pero yo no vive en el grupo, yo vivo en el distrito. Sí, porque es nueva, ¿verdad? Sí, también. Sí, también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo me gustaría ir a la casa. Sí, mamá, la de casa. Vamos, yo. Yo le voy a dejar, tira. Vamos. Tenemos diez aguas de bahá. Vamos todos. Diez aguas de américa. Dos coca-cola. Y cuatro aguas de medica. Para beber. Ajá. Tenemos seis ordenes de tacos de res. Ajá. Dos ordenes de tacos de pollo. Ajá. Y tres ordenes de tacos de camarón. Ajá. 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 Y esto. ¿Está ahí todo ordenado? ¿Lo tengo ordenado? Sí, ya. Sí, ya, ya. ¿Ya estuvo todo? Sí. Levanten la mano, quien está esperando la tortura. Esa. Ah. Ah, vaya. Mirve. Mirve. Ay. Pero se la come toda, ¿ok? Sí, yo me la toco toda. Sí. Quiero tener cinco libras en el estómago. Claro, ya le tiene una. Sí. Ajá. Vaya, esa es. 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 Vaya, que nunca habíamos venido. Vaya, va. Vaya, que nunca habíamos venido. Vaya, que no es. Es que yo no es como... Ay, no es como... No te va a ver cómo usar de tu novio que tenemos. Mirá lo que acaba de hacer, ve. Sí, qué pasó. Es que solo es una torta grande, dijo. Vaya, si tuviera... Ya había hecho un solo desorden aquí, todo mojado, su teléfono. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, Dios.